Música 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 Ella me tira cuando esta borracha Y sin decirle me mando una brecha Lo que me prendo por sopecha Luego me dice papito y recha Yo le freno de una Le doy duro y no se embala Una maniática en la cama Yo le echo eso en la cara Yo le freno de una Le doy duro y no se embala Una maniática en la cama Yo le echo eso en la cara Me pide que le baje el zipper Pa ella modelo un stripper Quiere que le den, quiere que la muerda Como si fuera un sneaker Y ella a mi me dice que le gusta el sexo Pa que le vaya al pozo Y le coma todo eso Fili, Fili, Fili Blon Son las 4M y enrolando un blon Tiene un piquete cabrón, su culo es natural Nunca silicón, se convierte en fiera en mi cama A mi me gusta como me lo mam En Instagram tiene su fama Cuando esta borracha de una vez me llama Que quiere chingar, que quiere bajar Que tiene un vicio carnal Que no la haga esperar, que prende el vehema Y que la pase a buscar No le puedo colgar, tengo que esperar Porque si le cuelgo se va a molestar Y si se molesta, ya tu sabes lo que va a pasar Me tira cuando esta borracha Por el whatsapp o la snatcha Yo le freno con par de condones con la piedra china Y le quito su racha Pero no me enamoro Y ella tampoco se apecha Ella vive en casa con su esposo Pero me llama cuando esta recha Conmigo queda satisfecha Porque yo le doy que la dejo sin ganas Le freno en su casa, le rompo el colchón Y su esposo le compro otra cama Me dice que soy su bombero Porque le freno y le apago la llama Le echo tres polvo a las 2 de la tarde a las 5 Y luego ella vuelve y me llama Yo le freno de una La subo a la luna y le quito la ropa Si no tengo ganas Fumo de la grama y me sube la nota Ella me llama Porque en la cama la dejo loca Le doy que la pongo a gritar Y pa' que no haga puya le tapo la boca Una me llama Cuando no puede contener las ganas Me pelea si no contesto Y me dice que este pendiente al ser Porque cuenta lo que le hago De volada yo se la saco Dice que hago maravilla Llega el sexo y eso que no soy maravilla Me mando una foto sin ropa interior Por las redes como adelanto Escuchando mi music lo hacemos Porque a ella le gusta como yo canto Se siente adictiva a mi contacto La subo al cielo cuando la impacto Y me jura que me mataría si antes de venirme Yo se lo saco Yo le freno de una Le doy duro y no se embar Una mania tique en la cama Yo le echo eso en la cara Yo le freno de una Le doy duro y no se embar Una mania tique en la cama Una mania tique en la cama Yo le echo eso en la cara Me tira cuando esta borracha No se contiene y me manda una brecha Sabe que soy el que la cacha Y eso su jebo ni se lo sospecha Me dice que soy su cupido Porque en el medio le clavo la flecha Bebemos y fumamos Y después de hacerlo un par de veces Conmigo se apecha Me tiro en privado Una llamada de urgencia Pa' que la recoja No le pongo perro Siempre la complaco si de mi se antoja Y eso es una costumbre Trancado en el cuarto le damos la hoja Le quito la ropa y ella rapidito se moja Y yo la subo a la luna Si no le freno ella se enfada Siempre me devora en la cama Una diabla cuando se envía A ella le gusta cuando yo le quito la ropa despacio Se me sube encima la tiro al piso Se pone agresivo y me muerde los labios Siempre se pone caliente Soy su delincuente Me gusta cuando capea la verde Le enrola en el cuarto y conmigo la prende Me encanta lo prohibido a todas horas Quiere conmigo yo voy sin demora Me tira cuando el jebo la deja sola Disfruta conmigo pero no se enamora Es que yo tengo creatividad sexual En la cama soy un animal No le gusta que se lo haga lento Me pida al oído más velocidad Brutal Yo le freno de una Le doy duro y no se embara Una mania a ti que la cabe Yo le echo eso en la cara Yo le echo eso en la cara Yo le echo eso en la cara El Jedi Y Channel Boys Mr. Young El ingeniero musical Y Anderson produciendo Emi la jefe OG Records Doble E graph Audio Digital Studio Don Ruiz Yando Promotion Patrón Oscar Nosotros somos los protagonistas de la música Los únicos malos que están buenos Alvineos Alvineos World RC Jason Design Cueva Music El Teddy Trap Music